Sin saber que sería Ya te quería Pronto seré tu guía Qué suerte la mía Seré tu amuleto Un hombro donde llorar Cuando te partas en el alma O no sepas amar Un punto fío donde agarrarte Y un espejito donde mirar Y es que te quiero arrabiar Me comes la ganita de verte Llega ya boca y toco mente Mis ojos se ponen a brillar Elijo vivir Sabiendo que serás lo primero Tengo pa' darte un mundo entero Y que nunca te falte de nada No tengo nada preparado pa' ti Solo tu nombre con tinta en la piel Si no te gusta lo podrás cambiar Porque quiero que seas quien tú quieras ser Seremos dos los que te esperan Pa' que saques lo mejor de ti Lo que lleves por dentro y por fuera Ya aprendas tú solo Lo que vivís Lo que vivís Lo que vivís Lo que vivís Que te quiero arrabiar Me comes la ganita de verte Llega ya boca y toco mente Mis ojos se ponen a brillar Me lío vivir Me lío vivir Sabiendo que serás lo primero Tengo pa' darte un mundo entero Tengo pa' darte un mundo entero Un modo de vivir Y seré modo lo que te espera Pa' que saques lo mejor que hay de ti Lo que lleves por dentro y por fuera Y aprendas solo a vivir Y es que te quiero arrabiar Me comes la ganita de verte Llega ya boca y toco mente Mis ojos se ponen a brillar Me lío vivir Sabiendo que serás lo primero Tengo pa' darte un mundo entero Y que nunca te falte de nada Y es que te quiero arrabiar Me comes la ganita de verte Llega ya boca y toco mente Mis ojos se ponen a brillar Me lío vivir Sabiendo que serás lo primero Tengo pa' darte un mundo entero Y que nunca te falte de nada Tengo pa' darte un mundo entero Tengo pa' darte un mundo entero Tengo pa' darte un mundo entero